Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal En esta ocasión les traigo un diseño en tono rojo para esta navidad Espero les guste, esta es una petición de algunas de mis suscriptoras Ya que en el video pasado les dejé que me pusieran en el comentario De que tonos quisieran ver el próximo video, el próximo diseño para esta temporada de navidad Y me dijeron que en tonos rojos, otras personitas en tonos cafés, con dorado y algo así Entonces vamos a hacer este video en tonos rojos y después vamos a pasar con el tono café en otro video Para esta ocasión voy a estar utilizando lo que viene siendo este color rojo de esta marca Dejen que enfoque, ahí está, es el 26 rojo y aquí está la marca Por si lo quieren comprar, por si lo quieren buscar o cualquier rojo está bien Voy a estar utilizando el pincel número 8 de Frida Kahlo Que es este, ya como lo pueden ver es un poquito despintado de ahí Pero todavía aguanta para lo que es Como pueden ver ahí, y ahí es el número 8 Pues bueno, vamos a empezar este set Para no hacer más largo el video Y aburrirlas Todas las uñas van a ser en color rojo Todas Desde el Meñique hasta el índice Ahora si lo dije bien creo Vamos a empezar a poner una perla En área de peralte Y vamos a difuminar o barrer hacia punta Recuerden que ustedes antes de poner un color pigmentado en sus uñas Deben de poner una capita de acrílico cristalino Para evitar pigmentar nuestra uña natural Yo en este caso lo que hice es ponerme Como son uñas de práctica Lo que hice es ponerme dos capitas de top coat De un esmalte transparente para que me entiendan mejor Antes de aplicar este color Y así evito La pigmentación en mi uña Y me puedo retirar este set Sin maltratarlo para poder ponerlo en mis muestrarios Entonces como pueden ver Este color Es la primera vez que lo uso Y me ha encantado la verdad Está súper pigmentado Si pudieron ver o notar Con dos perlitas solamente A completar lo que viene siendo la uña Está hermoso este color Se los recomiendo Ya les dije cuál es Si tienen oportunidad de comprarlo Cómprenlo Está muy 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 bien Muy pigmentadito Y no batalla uno Bueno A mi manera de ver ahorita Ahorita que lo acabo de usar Porque es la primera vez que lo uso Como les acabo de comentar Bueno aprovechando el video También les quiero dar las gracias Como la mayoría de mis últimos videos Le doy las gracias a todas aquellas personas Que se están suscribiendo a mi canal Que me están dando su apoyo Que me regalan su like Y sus hermosos comentarios Y también a todas mis suscriptoras Que me siguen desde ya hace tiempo Gracias por sus comentarios Porque siempre están ahí Por sus Por sus Animes ¿Cómo se dice? Buenos comentarios Y así Pues sí Por todos sus comentarios lindos También les quiero Este Desear feliz navidad Ya que está muy Muy prontito ya la navidad Y próspero año nuevo Que se la pasen muy bien Con toda su familia Que se diviertan Y todo eso Y muchas bendiciones Para nuestro próximo año 2017 Primero Dios Y pues sin nada más que decir Voy a seguir con el video Como pueden ver aquí Ya estoy poniendo Lo que viene siendo El color rojo En la uña del Medio En la uña del dedo medio Vamos a poner otra perlita En área de cutícula Y la vamos a extender Así los lados Tratando de no tocar piel Y si tocamos piel Este Hay que limpiar el exceso O Lo que nos haya tocado la piel Con nuestro pincel húmedo Y retiramos Lo que viene siendo El excedente De la piel Como pueden ver aquí Lo estoy retirando No pasa nada Solamente no hay que dejarlo ahí ¿Verdad? Y por último Vamos a poner otra perlita Un poco más pequeña En esta área Donde me faltó Y lo vamos a difuminar Hacia punta Y después de esto Vamos a empezar a encapsular Después de esto Empezamos a encapsular Entonces vamos a encapsular Entonces vamos a encapsular Chicas Yo les recomiendo Antes de encapsular Un color sólido Como dicen Lo del negro O este rojo En mi ocasión Yo siempre lo humedezco Me preguntaron ¿Por qué? ¿O para qué? Lo hago Esto es para que no nos queden Burbujitas en el acrílico Porque ya que en estos colores Se nota mucho Si nos quedan burbujitas O algo así Entonces pongo Este Doy una pincelada Con mi pincel Humedeciendo la superficie Y después pongo Mi primer perla En el área de peralte Después agarro Otra perla Un poco más pequeña Esto es para sellar El área de cutícula La pongo en área de cutícula Y presionando Con la punta De mi pincel Para ir siguiendo El área de cutícula Y difumino Hacia punta Fijándome bien En no topar El área De piel Y ya por último Ponemos una perla Más pequeña En área de punta Esto es para darle El grosor suficiente A la punta Para que no tengamos Algún Accidente Que se quiebra O algo así Bueno Bueno Checaría una vez Limado y pulido Como pueden ver ahí Este Vamos a usar Lo que viene siendo Nuestro finish gel Yo en este caso Voy a usar este Me lo recomendaron Sirve tanto para gel Para uñas de gel Para top Para finalizador de esmalte Para esmalte de semi permanente Y para el acrílico Acrílico, perdón Voy a usarlo Voy a aplicar En todas las Uñas Es la primera vez Que lo uso Voy a ver que tal Y si me gusta Pues lo seguiré comprando Voy a aplicar Desde el área de cutícula Hacia punta Seguiendo bien Los laterales Y la punta Chicas Hay que seguir Viendo su trabajo Para que no vuelva La clientela luego Le vamos a poner Muy bien A todas las uñas La verdad Estoy viendo Que este gel Está como muy espeso No es delgado El gel Es como espesito Y la verdad Si me está gustando Recuerden que voy a Usar la misma Apegosidad De mis ¿Cómo se dice? De este mismo gel Para pegar Lo que viene siendo Unas cuantas piedritas La verdad Se ve muy bonito Este gel A ver que tal Bueno Como pueden ver Voy a pegar Unas piedritas Y luego vuelvo Con ustedes Bueno Chicas Como pueden ver Aquí Aquí ya puse Lo que viene siendo Algunos cristales Ahora para Finalizar este diseño Voy a hacer A ponerle Estas dos rosas Que yo mismo prepare Con pegamento O con resina De esta marca Que yo se las Recomiendo bastante Está muy muy buena Y este Pues bueno Vamos a finalizar Lo que viene siendo Con estas dos flores Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar la primera Están un poco Grandecitas Pero Está bien Porque así Así las quería yo Ay perdón Y pues bueno Mis chicas Así es como queda Este diseño Como pueden ver Le hice Ese detalle De las dos flores Ya si ustedes Quieren ponérselas O quitárselas Estas dos rosas Este Pues se las quitan No se las ponen Y pues nada más Que decirles Aquí el video de hoy Recuerden Vivir para soñar Crear Para Inspirar Para crear O crear Para inspirar Una de dos Y este Recuerden suscribirse Si eres nuevo Y andas pasando aquí Por el canal Te invito a que te suscribas Le des like al video Compartas Y me dejes tus hermosos comentarios Debajo de De aquí Debajo del video Pues bueno Se despide su amigo Diboneos No sin antes decirles Felices fiestas Feliz año nuevo Y que Dios me las bendiga a todas Chayito Gracias